Chetariyaku, si bien inicialmente se conceptualizó como la posibilidad de generación de energía para los pueblos que se abastecen de este importante recurso, ahora vemos que existe un grupo humano muy entusiasmado, muy comprometido, muy motivado de conservar estas nacientes y mostrarlas al mundo. Lo que vemos acá es una infraestructura que ha hecho una inmersión en el Estado, que funcionó siete años. Por eso hemos formado nuestra asociación, para conservar todo lo que concierne esta área, entonces que hay mucho potencial. La concesión para conservación de Chetariyaku se encuentra en el centro poblado de Ricardo Palma, en el distrito de Pachiza, Mariscal Cáceres. Tiene un aproximado de 1.500 hectáreas, un poco más. Sus principales amenazas son la caza furtiva por parte de algunos colindantes a la concesión, un poco también la tala de árboles, pero principalmente es la caza. Sin embargo, desde el proyecto de AMPA se está articulando con la Municipalidad de Pachiza, con la Autoridad Regional Ambiental, con la Autoridad Responsable de Fauna y la Policía, para que ellos empiecen a tener más presencia y pueda mitigarse estos impactos por parte de esos centros poblados. La belleza que tiene este terreno, o este monte, o esta quebrada de Chetariyaku, que es un potencial turístico, que tiene sus riquezas, pues a nivel que Dios ha puesto, o la naturaleza ha hecho, es para cuidarle, no para destruirlo. Sin pensar en dioses o castigos, tus dobles mal logran... Este es un túnel que viven los morciélagos, mayormente son animales que ellos te protegen, cuidan... y no hacen daño a nadie. Estos morciélagos que están aquí, que viven, obviamente son transportadores de los frutos huayos, y al mismo tiempo, pues hacen una función de reforestar las plantas, los frutos crecen en nuestro órgano. El agua es pues la vida, y si no cuidamos el agua, no cuidamos pues el medio ambiente, pues el agua se destruye, se acaba. Tenemos la gran biodiversidad, tenemos el agua, que es la vida, y entonces para nuestras futuras generaciones, que ellos no sufran, ¿no? Y es por eso que me estoy involucrando, porque también quiero formar parte de ese pequeño grupo que le gusta conservar lo que es suyo. Hay mucha gente que no protege, que está destruyendo, y nosotros somos los defensores del área, y no queremos que involucrase a todos nuestros jóvenes, también nuestros niños, para que ellos algún día tengan lo que nosotros hemos reservado y queda para ellos. Es importante recalcar el orgullo que siente esta población sobre estas cataratas, ese empoderamiento, ese sentido de pertenencia, ese deseo de decir esto es mío, y por lo tanto, de mí depende el que se cuide, el que se conserve, el que se proteja, y el que pueda garantizar el que los hijos de los hijos puedan tener la riqueza con la que cuentan ahora. Me encanta trabajar con AMPA, porque ellos te motivan, nos enseñan el valor y el significado de la naturaleza que Dios ha creado, ¿no? Música 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 Música